¿Sabías que hay un secreto mejor guardado en el trading que puede cambiar por completo tu manera de operar? Muchos traders luchan durante años con estrategias que parecen no funcionar, sistemas complejos y la frustración de no conseguir resultados consistentes nunca. ¿Pero qué pasaría si te dijera que puedes automatizar tus operaciones creando tu propio bot de trading y todo sin ser un experto en programación ni en inteligencia artificial? En este vídeo voy a revelarte exactamente cómo hacerlo. Vamos a analizar por qué muchos traders no logran despegar, cuál es el error más común que están cometiendo y te voy a mostrar una solución que puede ahorrarte horas de esfuerzo y ayudarte a ser más eficiente en tu operativa. Además, compartiré pantalla contigo para enseñarte cómo puedes poner todo esto en práctica paso a paso con herramientas accesibles para cualquiera. Así que quédate hasta el final porque esta información puede marcar un antes y un después en tu trading. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Voy a ser directo contigo. El problema número uno que tienen la mayoría de los traders es la inconsistencia. ¿Te ha pasado? Comienzas a operar con una estrategia que parece prometedora, pero con el tiempo los resultados no son los esperados, sino que la cuenta solo se va desangrando y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y los números no cuadran y cada vez sientes que estás más lejos de los objetivos. La razón principal de esto no es la falta de esfuerzo, sino de estructura. Muchos traders operan guiados por emociones, cambiando constantemente de estrategia o dejando que el miedo y la euforia dicten sus decisiones. Pero el trading, como cualquier otra profesión, requiere un enfoque lógico, sistemático y sobre todo libre de emociones. Aquí es donde entra la magia de los bots de trading. Estas herramientas no sienten miedo, no se emocionan y ejecutan tu estrategia de manera impecable. Pero sé lo que estás pensando. David, no tengo ni idea de cómo programar un bot de trading. ¿Cómo se supone que voy a hacerlo? Ahí está la clave. Hoy, gracias a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, crear un bot de trading ya no es exclusivo para programadores. Puedes decirle a la inteligencia artificial lo que necesitas y dejar que haga el trabajo pesado por ti. Y en este vídeo voy a guiarte en ese proceso paso a paso. Vamos al ordenador a verlo. Ahora vamos a la parte práctica. Quiero mostrarte cómo puedes empezar a crear tu propio bot de trading utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT, que es precisamente lo que ves aquí en pantalla. Estoy en chatgpt.com. Puedes hacer lo mismo. Abres el navegador, pones chatgpt.com y podrás seguir los mismos pasos que yo voy a hacer. Primero, pues, abres ChatGPT, el navegador, y entras en chatgpt.com. Bueno, planteamos nuestra estrategia, ¿no? Aquí puedes elegir la estrategia que quieras, puedes buscar estrategias, puedes crear tu propia estrategia. Y vamos a hacer un ejemplo simple. Digamos que queremos un bot que opere utilizando, pues, medias móviles únicamente. Una lenta de 200, una media de 50 y una rápida de 9 peritos. Eso después se puede testear, cambiar, y siempre es editable. Entonces, ¿cómo le explicamos esto a la inteligencia artificial? Pues, a través de un prompt. ¿Un prompt qué es? Simplemente es un mensaje que nosotros lanzamos a la inteligencia artificial intentando que nos conteste lo que buscamos. Le diríamos, quiero un bot de trading para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Ese sería un inicio estándar, siempre y cuando utilicéis el software MetaTrader 4 y el que va con lenguaje MQL4. Prácticamente, si no, este lenguaje y este software serían otros. ¿Y qué queremos? Quiero que abra una operación de compra cuando la media móvil de 50 periodos cruce hacia arriba la de 200 periodos y cierre la operación cuando la media de 9 cruce hacia abajo la de 50 periodos. Esto sería una manera de, únicamente utilizando medias móviles, tener toda la estrategia, tanto para entrar como para salir. Muchas veces habéis visto contenidos míos donde las medias únicamente se usan para detectar la tendencia. Después el gatillo de entrada va con otros indicadores como puede ser el RSI. Entonces, en este caso, hacemos una estrategia simple en la que todo va por media móvil. Ahora, vamos a decir un copiar de este trozo y pegamos aquí. Y a partir de aquí es otra vez lo mismo que habíamos escrito. Pero ahora le decimos el caso opuesto. Quiero que abra una operación de venta cuando la media móvil de 50 periodos cruce hacia abajo la de 200 periodos y cierre la operación cuando la media de 9 cruce hacia arriba la de 50 periodos. Estaba mal la terminación. Son tres medios. Entonces, usa el, no, ya estaría, con eso estaría, utiliza el interés simple en las operaciones con un riesgo de 0.1 lotes por operación. Que tanto el riesgo como las medias móviles sean parámetros editables. Entonces, le lanzamos este prompt y ChatGPT ya empieza a responder. Aquí, pues, puedes ver cómo funciona ChatGPT generando el código para MetaTrader 4, que es la parte de aquí a la derecha. Aquí nos lanza texto y aquí el código. No te preocupes si el código no lo entiendes, si te asusta, porque todo está diseñado para que lo copies, lo pegues y lo ajustes fácilmente en la plataforma. Y en la plataforma veremos si hace lo que queremos. Porque aquí no termina todo. Esto solo es el primer paso. También puedes personalizar la gestión del riesgo, añadir condiciones específicas para tus operaciones y probar tus estrategias antes de ejecutarlas en el mercado real. Entonces, esto es a priori muy simple. Lo único que las partes que vienen ahora de mirar si hay errores, si se tienen que corregir cosas, si se tienen que cambiar, pues es la importante, ¿no? Ahora, pues, vamos ya a ver cómo ponemos este código en MetaTrader. Han sido 110 líneas. Ahora nos está explicando sus citas. Si queremos trasladar el código en un bot que funcione en MetaTrader, tenemos que pulsar en copiar aquí arriba. Ahora ya tenemos copiado en el portapapeles el código. Y en MetaTrader, ahora tenéis que entrar en MetaTrader 4, que es donde hemos hecho, tenéis que ir a Editor Metacuotes Lenguaje. Si estáis en MetaTrader 4, pulsando F4, también se abriría esta función, que es esta. Ahora le diríamos un nuevo asesor experto. Simple tres temas, por ejemplo, como nombre. Simple porque solo tiene las tres temas. Además, de momento, la estrategia. Eso no significa que después, una vez comprobado que esto básico funciona, se pueda hacer más cosas. Entonces, vale, hemos pegado, son 110 líneas, hemos borrado lo que nos daba el MetaEditor y compilamos. Nos dice que no hay errores ni warning. Por lo tanto, no hace falta seguir en este programa. Ya nos podemos ir a MetaTrader. Aquí, dentro del navegador, que es esta pestañita de aquí, si tenéis los asesores cerrados, abréis el más. Y actualizáis. Y aquí os sale. Simple tres temas. Arrastramos al gráfico, si lo queremos probar en demo, y podemos ver que dice periodo de la media rápida, de la media, de la lenta, y el riesgo por operación, que es lo que le habíamos dicho que fuera editable. Ahora a mí no me interesa ponerlo aquí. Lo que me interesa es probarlo en el probador. Para ello, esta pestaña de aquí es el probador de estrategias. Y asesor experto, tenemos que marcar en esta pestaña, y aquí buscamos el más simple tres temas. Entonces, aquí tenemos la libra dólar, lo ponemos en modo visual, y hacemos la prueba, pues, en un periodo que no nos atreve mucho. Por ejemplo, que haga la prueba al año 24. Y lo de modo visual hará que veamos la operativa. Para comprobar, sin saber lenguaje de programación, que hace exactamente lo que queremos, es muy importante los tiempos. Pausar. Aquí le decimos, pues, una plantilla, tenemos la demás aquí, y vamos a ver, esta es de 10, esta, la rápida la hacemos amarilla, pero es de 9, en nuestro caso. La azul, pues, es la de 50, que es la media, y finalmente nos tocaría añadir otra media móvil. La más lenta de 200, pues, la podemos hacer naranja. Entonces, ahora vemos todas las piezas móviles en pantalla, y así podemos ver si el bot empezará a hacer lo que toca o no. Tanto la velocidad, máximo, y vamos a ir viendo si va ejecutando donde toca cada una de las operaciones. Vemos que ahí abrió una operación, en este punto de aquí, donde, pues, la media de 50 superó la de 200. Ese era el punto de entrada. Si la rápida cruza la de 50, sería el de salida. De momento, esta primera operación ha ido todo bien. En este cruce de estas dos medias dio la entrada, y en el cruce de la rápida con la media dio la salida. En este caso, pues, fue este recorrido que dio una pequeña pérdida. Vamos a ir viendo, pero vamos a cambiar el fondo, porque como está muy oscuro, ahora está claro, la operación, así, o sea gris, suave. Esto sí, esto nos ayuda a ver las medias, pero también destaca muy bien la operación, ¿no? De entrada y salida. Ahora iríamos así, viendo como aquí, en este cruce, justo en este punto que cruza la rápida, la lenta con la media, da la entrada, y vamos a ver, mira, y ahí, cuando vuelven a cruzar, pero en este caso, la media y la rápida, que es este cruce de aquí, da la salida. Así, iríamos viendo, pues, unas 100 operaciones para comprobar que no hay ningún error, que cada vez que hay un cruce, hace lo que queremos. Este sería el primer paso. Después ya, si se hace todo bien, es ya hacer backtesting de más, de un periodo mayor. Después del backtesting, optimizar, que es probar, qué pasa si en lugar de una media de 200, hacemos de 100, de 150, si la de 50 en lugar de 50 es 40, o es 30, o es 60. Ahí, eso es muy fácil de optimizar cuando se tiene un, y iríamos siguiendo todos los pasos de esta estrategia hasta el final. Lógicamente, aquí hago una pincelada solo de una parte de todo el proceso. ¿Te das cuenta de lo potente que es esto? Antes, crear un bot era algo reservado para programadores con años de experiencia, pero ahora, está al alcance de cualquiera que tenga las herramientas adecuadas y la información correcta. Aquí es donde entra en juego mi curso Trading con ChatGPT a Nia. En este curso, te enseño cómo diseñar bots de trading desde cero, paso a paso, incluso si no sabes nada de trading, ni de programación ni de inteligencia artificial. Y lo mejor de todo, lo hacemos de una manera práctica con ejemplos reales que puedes aplicar tú mismo de inmediato y es ideal tanto para un principiante que no sepa nada como para alguien más avanzado. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, el curso Trading con ChatGPT a Nia es para ti, porque está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados proporcionándote estrategias de trading automático programadas por inteligencia artificial de ChatGPT. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción de este vídeo y también aquí en pantalla. No pierdas esta oportunidad única de transformar tu manera de hacer trading. Recuerda, el trading no es cuestión de suerte, sino de estrategia. La tecnología está aquí para ayudarnos a operar con mayor precisión y confianza, así que no te quedes atrás. Da el siguiente paso y comienza a trabajar de manera más inteligente y no por eso más dura. Nos vemos ya en el próximo vídeo. No te olvides de darle un me gusta si te ha gustado el vídeo y suscribirte también a este canal. Advertencia de riesgo el trading o llevar riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.